Adiós, Carmena, adiós. Vuelve a por tus magdalenas y a darle el biberón a tu nieto, el ínigo Errejón. Bueno, pues muy buenas. Bienvenidos un día más aquí al canal, a RobresR, a un nuevo vídeo que tenemos aquí de resaca electoral, de resaca de elecciones municipales, de elecciones autonómicas, de elecciones europeas. Y bueno, pues vamos a entrar directamente en materia. Estamos aquí en la página del canal. Simplemente agradezco a toda la gente que ve los vídeos, que le da un me gusta, que deja un comentario y que esté haciendo que el canal crezca día a día. Ya sabéis que hemos superado, o veis ahí, los 8.000 suscriptores. Pero dicho lo cual, vamos a entrar ya en materia porque tenemos mucho que comentar, porque ya habréis leído también en el título del vídeo. Ahí estamos aquí en la página de ABC para empezar a comentar los primeros resultados. Como sabéis, el centro derecha PP, Ciudadanos Vox, que ha triunfado, que ha triunfado rotundamente, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal en las elecciones del día de ayer domingo. Por lo tanto, sí que es cierto, de acuerdo, que ha sido un día bastante importante, una noche electoral muy importante, muy positiva para el centro derecha, en comparación con lo que vivimos hace cuatro semanas en las elecciones generales. Empezando, como veis aquí, por la Comunidad de Madrid, que es justo por lo que tengo aquí abierto el diario ABC. Y como sabéis, en la Comunidad de Madrid ha ganado el Partido Socialista de Gabilondo con 37 escaños, pero luego el Partido Popular de Ilaza Ayuso con 30, Ciudadanos 26, 20 la marca de Rejón, 12 diputados Vox con Rocío Monasterio, que entra con un fantástico resultado. Y luego la candidata de Podemos, la Podemita y sinvergüenza Isa Serra, que no ha cotizado ni un euro en la Seguridad Social en su vida, que no ha creado ni un puesto de trabajo en su vida, y que va por ahí dando elecciones a alguien que crea tanta riqueza y tantos puestos de trabajo como Amancio Ortega, pues quedan sextos con siete diputados y muy por detrás de Vox. Por lo tanto, realmente, yo la verdad es que estoy muy contento con el paupérrimo y patético resultado de la candidata del Coletas, del Podemita de Pablo Iglesias, Isa Serra, que hunde a Podemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay que decir que es un resultado satisfactorio, es un resultado fantástico, porque prácticamente todas las encuestas decían que, y sobre todo encuestas a pie de urna, que Inaki Gabilondo, que Gabilondo del Partido Socialista, pues sí iba a mantener la Comunidad de Madrid. Ya vemos que esto no va a ser así. Y ahora, evidentemente, pues tenemos dos posibles pactos. Pues bueno, perdón, tenemos solamente un único pacto, que es las tres derechas, la suma del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, que por supuesto le daría la mayoría absoluta, ¿no? Luego, pues Partido Socialista más Madrid y Podemos, que se quedarían en la oposición, ¿no? Por lo tanto, Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, así que es capaz de mantener otra legislatura más, cuatro años más, la Comunidad de Madrid, la derecha, ¿no? Al final, muy buen resultado del Partido Popular, que claramente ha recuperado mucho voto respecto a las elecciones del 28 de abril. Ciudadanos, que yo creo que Albert Rivera debe de moderarse un poco con sus palabras de soy la oposición, soy la oposición, no sé qué. Ciudadanos no ha sido capaz de ganar en prácticamente ningún sitio al Partido Popular en esas elecciones. Hay que decir que también es lógico, porque sí que es cierto que tienen muy poca estructura territorial, pero bueno, mantiene la hegemonía de la derecha al Partido Popular. Y en la Comunidad de Madrid, en concreto, sí que es cierto que el resultado de Vox es satisfactorio. Todas las encuestas pronosticaban este resultado, era más o menos lo que nos esperábamos, que íbamos a estar entre 11, entre 12 diputados, y al final Rocío Monasterio y Vox, pues, que tragan 12 escaños, y lo dicho, va a tener la llave para que la Comunidad de Madrid, para que en la Comunidad de Madrid, pues, gobierne la derecha, ¿no? Por lo tanto, este resultado realmente, pues, es satisfactorio, ¿no? Si veis aquí, de acuerdo, la página del Mundo, ¿vale? A ver si carga, pues, como en prácticamente todas las comunidades autónomas, bueno, no, en todas las comunidades autónomas ha ganado el Partido Sotelista, ha sido el partido más votado. Hay que decir que es algo bastante lógico, ¿de acuerdo? Por la división del voto de la derecha en tres partidos, como es el caso de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y luego también porque Podemos se ha hundido completamente, después hablaremos de ello, del fracaso rotundo, del del chaletazo, del marqués de Galapagar, que seguro que la gente se preguntará, o lo sé, Podemos, uy, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué ya nadie nos vota? No sé, ¿será porque defendemos a Maduro? ¿Será porque llevamos a asesinos en las listas? ¿Será porque vamos a proetarras? No lo sé, oye, también que eso la da al mirar, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que el Partido Sotelista haya ganado ampliamente las elecciones en prácticamente todas las comunidades autónomas, lo que pasa es que ese trío de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pues, va a poder gobernar en prácticamente todas ellas, ¿no? Empezando, lo he dicho, ya he dicho previamente, por la Comunidad de Madrid, como veis ahí, 37 diputados el PSOE, 30 al PP, 26 Ciudadanos, 20 más Madrid, 12 Vox y Podemos 7, sí que es cierto que Vox no ha llegado al 10% de los votos, pero, bueno, yo ya lo tenía bastante claro, de acuerdo, que en estas elecciones, tanto municipales como autonómicas, mucho voto iba a volver al Partido Popular por el miedo y viendo lo que había ocurrido el pasado 28 de abril, ¿no? Es cierto que en estas elecciones, pues, el efecto de la Lidón no era tan importante, lo hemos visto, y, bueno, pues, gracias a esto y gracias también a los diputados de Vox, se va a conseguir echar a la izquierda, ¿no? Pero no solamente en la Comunidad de Madrid, porque, por ejemplo, en Castilla y León, a pesar de que el Partido Socialista ha ganado con claridad, después de tropecientos años, con 35 diputados, la suma de PP, 29, Ciudadanos 13 y Vox, que consigue un diputado por Valladolid, pues también le da la mayoría absoluta, aunque sí que es cierto que aquí Ciudadanos podría decidir si le da el gobierno al Partido Socialista o le da el gobierno al Partido Popular. Yo creo que le daría el gobierno al Partido Popular y sería un pacto tipo a la andaluza, ¿no? Que, al fin y al cabo, es lo que también seguramente vaya a ocurrir en la Comunidad de Madrid, ¿no? También hay que decir una cosa respecto a la Comunidad de Madrid muy curioso, porque lo comentaremos ahora después, como sabéis, por supuesto, Manuela Carmena ya hemos conseguido echar a la chocha de Madrid. Ya, bueno, pues por suerte los madrileños no van a tener que aguantar faldas en los semáforos, ni bancos de colores, ni manteros, ni rastros, ni Madrid Central, ni atascos, ni van a joder a los comerciantes, ni cabalgatas con reinas magas, ni tropecientas y millones de paridas de una señora, pues que debería estar ya prácticamente incapacitada. Bueno, pues como sabéis, la Alcaldía también se la ha llevado el Partido Popular con Almeida, la Comunidad Autónoma de Madrid se la ha llevado el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso. A lo mejor Ciudadanos juega la baza de Almeida, apóyame a Villacís en la Alcaldía, para que yo apoye a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. O sea, sí que es cierto que hay un poco... pueden hacer distintas estrategias, ¿no? Pero lo importante es que la izquierda ha salido fulgurantemente de ambas instituciones, tanto de la Villa de Madrid como de la Comunidad, ¿no? Bueno, lo he dicho, en Castilla y León también va a gobernar la derecha. Otra Comunidad Autónoma, Murcia, donde es cierto que el Partido Socialista también ha ganado las elecciones, pero claramente la suma del Partido Popular con Ciudadanos y con Vox da la mayoría absoluta. Incluso PP Ciudadanos sería suficiente para conseguir la mayoría absoluta. Por lo tanto, la región de Murcia será otra Comunidad Autónoma en la cual gobierne la derecha, ¿no? Sí que es cierto que la única Comunidad Autónoma donde claramente ha sobresalido el Partido Socialista es en Castilla-La Mancha, sorprendentemente el PSOE, ha ganado con mayoría absoluta, y veis, con 19 escaños, seguido de PP y Ciudadanos, por lo tanto, el PSOE gobernará en Castilla-La Mancha. Respecto a Extremadura, también el Partido Socialista ha conseguido un resultado muy fuerte, cosa lógica, con 34 escaños, luego 20 PP, 7 Ciudadanos, 4 Podemos, pues también gobernará la izquierda, ¿no? En Navarra hay que decir que, como sabéis, estaba unido tanto el Partido Popular como Ciudadanos, ha sacado 19 escaños, ha sido claramente la fuerza más votada, luego el Partido Socialista, Jeroa Bay, Bildu, Podemos y este de IE, que creo que es izquierda no sé qué, ¿no? Aquí el Partido Socialista, pues tiene que elegir si le da el gobierno en Navarra a PP y Ciudadanos o se lo da, pues, a Proetarras de Bildu, a los Podemitas, a los más Proetarras todavía de Jeroa Bay. Yo creo, de acuerdo, pues que, así que es cierto que esto no es en ámbito general, eso es a nivel autonómico, pues que el PSOE se irá con Nova Navarra, es decir, tanto con Partido Popular como con Ciudadanos, ¿no? En La Rioja, fijaos que ha estado todo muy igualado, pero al final se lo lleva a la izquierda por un escaño, el PSOE 15 y Podemos 2 suman 17, 12 el PP, 4 Ciudadanos suma 16, por un escaño gobernará la izquierda en La Rioja. Luego en Cantabria ha ganado claramente el Partido Regionalista de Revilla con 15 diputados, lo que pasa es que luego han quedado PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, así que aquí evidentemente, pues, será Revilla, ¿no?, el que decida si se quiere marchar con el Partido Popular Aquí también más cositas, en Asturias, donde el PSOE ha sacado 20 diputados y ha ganado con claridad frente al Partido Popular, frente a Ciudadanos, Vox también entra en el Parlamento con dos escaños, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que en Castilla y León, en la Comunidad de Madrid y en Murcia va a gobernar la derecha, en Navarra probablemente también, y luego ya veis que de acuerdo que Castilla-La Mancha, pues, ha sacado mayoría absoluta el Partido Socialista, en Extremadura también al mano de la izquierda, cosa lógica, y luego en Cantabria, pues, tendrá la llave, en este caso, Revilla, si se quiere ir con el PSOE o con el Partido Popular y, bueno, tanto Aragón como Asturias igual, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que era muy importante salvar la Comunidad de Madrid, que se ha salvado, también otros feudos, y ahora vais a ir, ahora vamos a ir comentando en este caso, distintos resultados autonómicos para ver cómo en las capitales de provincia, porque luego, por supuesto, aquí cada uno que se busque su municipio y se busque su pueblo, ¿no? Pero sí que es cierto que prácticamente todas y cada una de las capitales de provincia, pues, va a gobernar la derecha y, por tanto, es un resultado muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, también, veis aquí que está lo de las elecciones europeas, hay que decir que las elecciones europeas a mí me han sorprendido, ¿de acuerdo? Me ha sorprendido el resultado de las elecciones europeas, me ha sorprendido sobre todo los tres escaños de Vox, ¿de acuerdo? Que ha sumado apenas poco más de un millón de votos, a ver, estaba más o menos claro que respecto a las pasadas elecciones generales Vox iba a perder voto porque iba a volver al Partido Popular, de hecho Ciudadanos también ha perdido mucho voto respecto al Partido Popular, por lo tanto, ya no puedo hablar de sorpaso, también mucha gente de Vox se iba a quedar en casa por, bueno, pues que se consideraba decepcionada por los resultados del 28 de abril, pero sí que es cierto, también, pues que ha habido gente que ha votado a Vox en municipales y autonómicas y no la ha votado en las europeas porque si no, no salen las cuentas, ¿no? Bueno, al final entra con tres europarlamentarios, por lo tanto, se irá Jorge Buxade, ¿no? Buxade, se irá Germán Terz, y ahora mismo pues no caigo quién es la otra, quién es la otra, o sea, quién va a ser el tercero que se va a ir al Parlamento Europeo, pero bueno, ya sabéis que en las elecciones al Parlamento Europeo lo importante también es lo que habrá ocurrido en el resto de países de Europa para ver un poco los grupos, ¿no? Parece que los populares y los socialdemócratas no tienen la mayoría porque ha subido mucho tanto los verdes como los liberales, los euroscépticos, los eurófobos, pues sí que es cierto que tampoco ha conseguido un gran resultado, ¿no? Es cierto que Marine Le Pen ha arrasado en Francia, Salvini también ha ganado en Italia, Víctor Orban, muy buen resultado en Hungría, pero bueno, aquí en España como veis el PSOE con 20, 12 PP, 7 Ciudadanos, 6 Podemos, 4, o sea, perdón, 3 Vox, 3 ahora repúblicas, 2 Just per Cataluña, se lleva el escaño Puigdemont, a ver si viene a España o no, y el último es Zeus, que no sé quién es, lo siento, bueno, que saca un escaño, dicho lo cual, como sabéis, hemos elegido a 54 euro parlamentarios, si en estos 5 años el Reino Unido sale de la Unión Europea, ¿qué va a ocurrir? Pues en este caso subimos a 59 euro parlamentarios y Vox automáticamente recibirá un escaño y se quedará con 4, que sí que es cierto que es más o menos lo que se esperaba en todas las encuestas, 4, 5 diputados, ¿no? Bueno, vamos en este caso de acuerdo a las elecciones municipales, que es sin duda lo más destacado, donde más ha triunfado la derecha, por supuesto, la Villa de Madrid, Partido Popular, 15 concejales, 11 Ciudadanos, 4 Vox, tiene la mayoría absoluta a la derecha, por fin se ha echado a Manuela Carmena, cosa que no lo entiendo, ¿no? Bueno, pues parece que los madrileños no están contentos con que haya faldas en los semáforos, bancos de colores, Tom Manta, Rastos, Madrid Central, ni chorradas ni paridas como titiriteros que alaben a la banda terrorista ETA o cabalgatas con reinas magas, ¿no? Por eso yo todavía, bueno, si alguien se sorprende es increíble, así que la derecha tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero es que vamos viendo todo el mapa, pues prácticamente las municipales, la derecha arrasado, ¿no? Empezando por atrás, en Melilla, como veis ahí, por supuesto, la mayoría absoluta la tiene la derecha, con Partido Popular, con Vox y con Ciudadanos, en Ceuta, Vox ha sacado seis concejales, que junto con el Partido Popular también tendrá la mayoría absoluta, en Málaga también, Partido Popular y Ciudadanos, como veis ahí, suman la mayoría absoluta, en Almería, Partido Popular incluso con Ciudadanos sin necesitar a Vox, también tiene la mayoría absoluta, por ejemplo, en Murcia también, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, incluso sin necesitar a Vox, también tiene a la derecha la mayoría absoluta, en Alicante, PP, Ciudadanos y Vox también tienen la mayoría absoluta, en Valencia, por un escaño no se ha tenido la mayoría absoluta, como veis ahí, 17 suma la izquierda, 16 suma la derecha a un concejal de la mayoría absoluta En Castellón sí que es cierto que ha ganado la izquierda Resultado, por cierto, muy preocupante en Cataluña, ¿de acuerdo? En Tarragona, aquí vemos que ha habido un empate entre Esquerra y el PSC En Barcelona ha conseguido la alcaldía al final por más votos Maragal, el de Esquerra Empatado ahí con Ada Colau El Partido Popular, que muchas encuestas decían no iba a entrar en el Ayuntamiento Se queda con dos concejales en Barcelona En Girona, bueno, sí que es cierto que ha ganado lógicamente Just per Cataluña Al fin y al cabo es la tierra de Puigdemont Y luego en Lleida, pues ahí está Esquerra El PSC también ha conseguido un buen resultado El Partido Popular también entra en el Ayuntamiento Pero sí que es cierto que resultados negativos, de acuerdo entre comillas Porque claramente el independentismo sigue ganando, pero cada vez con menos fuerza En Huesca también, mayoría para la derecha, para PP, Ciudadanos y Vox En Zaragoza, este es un resultado fantástico Partido Popular, Ciudadanos y Vox Mayoría absoluta le quitamos la alcaldía al de la gobina Al-Sansi Esteves, como cojones si llamase Gran resultado en Zaragoza para la derecha En Teruel también, mayoría absoluta de la derecha Con Partido Popular, Ciudadanos y Vox En Cuenca, el CHU este, el CNU, no sé muy bien de qué ideología es Pero bueno, parece que si no se lo quedaría a la izquierda En Guadalajara, mayoría absoluta también de la derecha Con PP, Ciudadanos y Vox En Albacete, no hace falta Vox Con PP y Ciudadanos es suficiente En Ciudad Real también, mayoría absoluta PP, Ciudadanos y Vox En Toledo sí que es cierto que se lo lleva en este caso a la izquierda En Cáceres también, mayoría absoluta PP, Ciudadanos y Vox En Balajó también, mayoría absoluta PP, Ciudadanos y Vox Y por supuesto en Salamanca, por supuesto en Ávila En Valladolid no, pero bueno En Palencia también, mayoría absoluta En Segovia no En Burgos, mayoría absoluta de la derecha En León, mayoría absoluta de la derecha En Santander, mayoría absoluta de la derecha En Oviedo, mayoría absoluta de la derecha O sea, ha sido un resultado fantástico Todo el que diga que no ha sido un resultado fantástico para la derecha Está mintiendo Este es un resultado brutal Es un resultado fantástico para la derecha De las 52 capitales de provincia La derecha, PP, Ciudadanos y Vox Prácticamente va a tener, a lo mejor, 40, 41 42 de ellas Solamente capitales de provincia Porque luego si veis los distintos municipios Que hay en España, que hay cientos y cientos Pues evidentemente Muchísimos de ellos también va a gobernar la derecha Aquí en esta mente solamente capitales de provincia Pues eso, de 52 capitales de provincia La derecha va a gobernar en 42 Va a gobernar en 43 Por lo tanto, sí que es cierto que ha tenido Una superioridad brutal Una superioridad bárbara Y debemos estar muy satisfechos Todo el centro derecha Por los resultados municipales Y muy satisfechos también todo el centro derecha Por los resultados autonómicos En Castilla y León En la Comunidad de Madrid En Navarra O en Murcia Y en Andalucía Pero que fueron el pasado mes de diciembre, ¿no? Por lo tanto, tenemos dique de contención Al sanchismo Dique de contención al chavismo Que lamentablemente lo tenemos En el Congreso de los Diputados Pero no tenemos al sanchismo No tenemos al chavismo Ni en las comunidades autónomas Ni en las capitales de provincia No tenemos al sanchismo Ni al chavismo Que eso es muy importante Haber creado este dique de contención Es cierto que en muchas de estas capitales de provincia Ciudadanos podría irse con el Partido Socialista ¿De acuerdo? Pero viendo como Ciudadanos ha fracasado Con esa estrategia de Voy a sorpasar al PP No sé qué Yo creo que es mejor que se baje los humos Y si no quiere seguir perdiendo votos Ciudadanos debe de apoyar al Partido Popular Y por supuesto Vox También favorecer cualquier investidura de la derecha Para que así la izquierda No toque ningún poder autonómico Ni ningún poder municipal Que es fundamental Bueno, más cositas Esto respecto a las elecciones municipales Fijaos como Vox en las elecciones municipales Ha sacado No ha llegado ni a 660.000 votos Hay que decir que Evidentemente es lógico Que el Partido Popular Haya sido el partido más votado En las elecciones municipales Porque se presentaba en 6.000 municipios Y Vox se presentaba por ejemplo en 1.000 ¿Vale? Pero también hay que decir De acuerdo que mucho voto de Vox Se ha ido al Partido Popular Y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta ¿No? Dicho lo cual Vox en toda España Como veis aquí Ha sacado 530 concejales Es un resultado positivo ¿Por qué? Porque hace dos días El sábado 24 de mayo Vox tenía 22 concejales Y dos días después Vox tiene 530 concejales Y tiene la llave Para que la derecha gobierne En comunidades autónomas Y tiene la llave Para que la derecha gobierne En un montón De capitales de provincia ¿No? Y luego también Como resultado anecdótico Y curioso de Vox Fijaos como Ha conseguido Cuatro mayorías absolutas Evidentemente Esto es un resultado anecdótico Esto es una noticia Anecdótica y curiosa Pero bueno Cuatro mayorías absolutas En cuatro municipios Son Tecillos Cardanuela de Río Pico Navares de las Cuevas En Valladolid Y Barruelo del Valle ¿No? Por lo tanto Cuatro municipios En los cuales Vox Saca la mayoría absoluta Lo he dicho Simplemente Pues bueno Una noticia Pues meramente Anecdótica ¿No? También en el ejido Como sabéis Era bastión de Vox En Almería Ha sacado Ha sido la segunda fuerza votada Primero ha sido el Partido Popular Con ocho concejales Luego Vox con siete ¿No? Pero lo importante es Que tiene la llave Para echar a la izquierda En prácticamente Cientos y cientos De ayuntamientos Y también en un montón De parlamentos autonómicos ¿No? Y bueno Vamos a hablar ahora De la segunda parte De los verdaderos fracasados De los verdaderos Perdedores Del partido Que se ha pegado El mayor batacazo Como es Podemos ¿No? Fijaos aquí en Oquey Diario Todos son malas noticias Para Iglesias Vox saca tres ediles En Galapagar Uno más que Podemos ¿No? O sea en el ayuntamiento De Galapagar En el municipio de Galapagar Vox ha sacado Tres concejales Tres ediles Y Podemos ha sacado dos También en Galapagar Es mayoría absoluta Partido Popular Ciudadanos y Vox Así que Espero con este ayuntamiento Pues que se investigue Ese chaletazo Ilegal De Pablo Iglesias En territorio protegido En fauna y flora Y que se derribe Que se le expropie ¿No? Y bueno no sé Hay que decir que ayer Pablo Iglesias Pues sí que es cierto Que no salió a dar la cara No dio ninguna entrevista Me faltó alguna alerta Antifascista en Madrid Aunque bueno Sí que es cierto Que a partir de ahora Van a decir los progres Que la derecha Va a ser muy mala Muy mala No sé qué Pero bueno Sí que es cierto Que me faltó Me faltó ahí Ver la carita de Pablo Iglesias Que se ha pegado Un batacazo espectacular Y aquí se ve claramente Pablo Iglesias Autonómicamente hablando En Castilla-La Mancha Pasa de 3 diputados a 0 En Castilla-León De 10 a 1 En Extremadura De 6 a 4 Asturias 9 a 4 Murcia 6 a 2 Aragón 14 a 5 Baleares 10 a 6 Cantabria 3 a 0 Canarias 7 a 3 Navarra 7 a 2 Madrid 27 a 7 Con Insa Serra Ahí con la que dice Camantio Ortega No hace nada 7 7 diputados Menos que Vox Asturias de 9 a 4 Y Rioja De 4 a 2 Por lo tanto El gran perdedor de la noche Es Pablo Iglesias El gran perdedor de la noche Es Podemos Que ha perdido El 65% De los diputados autonómicos Que tenía Pero es lógico Es lógico Porque en este país A pesar de que hay Mucha mema intelectual Que vota la izquierda Pues no hay tanto chavista Y ya se ve Que no queremos A los comunistas Ni queremos tampoco A gente que alaba A Nicolás Maduro Fidel Castro A la banda terrorista ETA Por lo tanto Esta es también Una noticia Muy importante Y al final Sin duda Lo importante De acuerdo del día de ayer Era echar a la izquierda Echar a Carmena Echar también al Podemita De Zaragoza Hay que decir Que el único ayuntamiento Del cambio Que se queda Es Kichi Con Cádiz Porque si que es cierto Que se desvinculó De Podemos Pero el resto De ayuntamientos Del cambio Hasta luego Y hasta Nunqui Hasta Nunqui Amiguitos En todos estos Ayuntamientos Del cambio Y como ya veis Podemos Pues ha perdido El 65% De todos los diputados Autonómicos También por cierto Lo he comentado Que se me han olvidado Las islas Perdón En Palma Como la mayoría Absoluta Pues también se la lleva A la derecha Con 6 el Partido Popular 4 Ciudadanos Mez No se que 3 concejales Y Vox Entra con 4 concejales Actúa Baleares Así que también Fantástico resultado Para Palma de Mallorca Que también se la lleva A la derecha Y luego respecto a Canarias En las Palmas de Gran Canaria Partido Popular Ciudadanos Con Coalición Canaria Y Nueva Canaria También mayoría absoluta Para la derecha Y en Santa Cruz de Tenerife Si que es cierto Que no Que será para la izquierda De acuerdo Bueno si Pero en Coalición Canaria Son 10 Ah no Bueno Coalición Canaria Se suma con PP y Ciudadanos También O sea Realmente Como veis A nivel municipal A nivel de capital de provincia La derecha Ha triunfado rotundamente A nivel autonómico La derecha Ha triunfado rotundamente Y son unas elecciones Muy satisfactorias Para todo el centro derecha Y son unas elecciones Pues en este caso Muy pobres Muy muy pobres Y mejor para nosotros Pues para toda La mugre podevita ¿No? Y nada señores Pues simplemente hasta aquí Este pequeño vídeo Terminamos pues esta Resaca electoral de 2019 Si que es cierto Que las elecciones generales No nos fueron bastante bien En estas Hay que decir que ha sido Un resultado apoteósico Un resultado fantástico Para la derecha Y nada Ya sabéis que si os ha gustado El vídeo De ponerle a like Suscribiros De dejar un comentario Y ya nos sigamos viendo En los próximos días Semanas Con más vídeos Aquí en el canal Hasta luego